Muy buenas jugadores y jugonas, bienvenidos a la segunda partida de la Liga Colcea Open Division en esta tercera jornada No dije en el partido anterior contra quien jugábamos, pero jugábamos contra Cavaliers Academy, mi segundo equipo por desgracia Pero bueno, a ver, no he hecho el anexo Cavaliers Academy, en algún momento nos tendríamos que enfrentar Bueno, aquí tenéis la segunda partida, así que vamos a verla Veo que has llevado lo práctico la teoría ¿Y esto qué coño tiene que ver con lo que hablábamos? Bueno, Metal, coméntame ese band de Keltuzar ¿Tiene algún objetivo? A ver, claro No tenéis ni curiosidad de lo que jugamos, Metal No, es conocido, es ampliamente conocido por toda la comunidad de Hotsea que en mi equipo, en el equipo de Cavaliers, pues hay algunos individuos que juegan de manera excepcional. ¿Lo confirmamos? Igual se ha asustado el equipo de noche en el EXO y ha decidido, pues vamos a banearlo y nos quitamos esa provocación, ¿no? Y el Ragnaros, ¿eh? ¿Y el Ragnaros de Ragnaros cómo va? Ha sido un respet. ¿Cómo va ese Ragnaros? Por aquí es Ragnaros, da mucho miedo. Esto va a ser el chiringuito de Hotseos, ya verás tú. El chiringuito de Hotseos. ¿Qué hagas tú de ese Ragnaros? Oye, pregúntale a Harry, ¿vale? ¿Os habéis cambiado pantalones para el Ragnaros o cómo va el tema? ¿Cómo va la cosa? ¿No se ha molado la experiencia que os ha quitado así con la cara de la ola, no? Que tenía no quita razón, que por eso tiene equipo campeón. Sí, pero te ha costado verlo, ¿eh? Te ha costado verlo a ti. Porque solo hay una cosa más triste que ganar con Ragnaros y es tener que banear con la segunda. Que te lo banean a la quinta partida. O sea, que te ganen con Ragnaros es prácticamente un puñal al hígado. Pero que lo tengas que banear porque no sabes cómo hacerle contra Ragnaros, hostia, ¿eh? Ojo, que tengo que saca caer. Hay cosas peores, ¿eh? Pero muy pocas. Sí, pero bueno. Muy pocas. Te recuerdo que en la lista todavía están el carnicero. Hostia. Está Murky y están los vikingos. Los vikingos bien jugados te ganan games. Pero que te gane... Es que además... Nada, paso, paso. Está de puta madre el barrio. O sea, coño, vamos para allá. Chavales, Varian, para Jastri. Porque no sabéis jugar ni un héroe de meta en el Hambo. ¡Vámonos! Bueno, Varian... Ah, no, ese era Isma Hugo, ¿no? El Ragnaros de antes. Varian y el Xtraza. Bueno, no, no. Es verdad, es verdad. Bueno, pero la Xtraza en Santuario ni tan mal. Santuario para mantener los objetivos. Bueno. Ya, pero tienes otras cosas, ¿no? Que pueden ser más prácticas aquí. Como Stugov, por ejemplo. No, lo que pasa es que lo has sacado muy pronto. ¿Estugov más práctico que la Xtraza en Santu? ¿Qué tal? No, no. Bueno, claro, si es que está en la O.P. También, cállate. Escucha, escucha, no. No es así, metal. De alguna forma, lo que sí es... Sí, que sí, que sí, que no les expliques el meta. Lo que sí es un fallo es pillar a la Xtraza después de que te hayan pillado un Gul'dan. O sacarla antes de tiempo sabiendo que ellos pueden sacarte un Gul'dan. Un Gul'dan te deletea cualquier capacidad de cura de la Xtraza. De forma como eres una Diana móvil. Ya que viene chuleta, es tu cuidado. Espérate, Metallica, ¿tú de qué equipo eres? De este otro, de Cavalier. De la izquierda. Claro, tú eres el de Cavalier. Y escucha. Sí, pero yo no hubiera jugado Xul solo de línea, por ejemplo. No, no, pero sí, eso da igual. Yo ya entiendo que esta gente juega otra cosa. Pero tú, como no... A esta gente de Cavalier, por ejemplo, ¿no les has intentado explicar mínimamente de cómo va el meta? A ver, ellos saben. No, no, no. Vamos a ver, si tienen... Anza Gaunan, Anza con Diablo, Gul'dan... Que tienen a Naval de capital. Sí, la idea central existe. No se aplica luego. No, no, con Naval de capital que se va a aplicar. No, hombre. Nada más, Abba, que te quiero, pero... Ese Van de Ranaro no lo he entendido. Ten cuidado, porque aquí el nexólogo este, claro, es doble chapa. Aquí su equipo no tiene el nexo, pero él es de Cavalier. Claro, yo estoy aquí y tengo el corazón. ¿Tú qué haces comentando este partido? Como eres tan sucia, rata. De todas maneras... Porque tengo el corazón partido. Ya, vale. Iro del stream de Barba, hacerle un favor. Tiene slows que le vienen de la estraza. Slows que le pueden venir de ETC. Slows que le vienen de Variant. Yo el fallo que veo ahí es después de sacar ese Tyrus. Yo habría sacado un... Sí. Eso es. King Gris. King Gris, sí. Saca un King Gris con bala maldita y ETC sufre, ¿eh? Sí, yo es el cambio que he creado. Es que ese Tyrus no me pinta nada ahí. A la hará que estaba abierto, creo. No, a la hará que estaba baneado. A la hará que estaba baneado, igual que... Pues lo tenía que ver el first pick. Y de cualquier forma, sigo diciendo, o sea, ten en cuenta, la falta de cura que hay tres noches en el nexo, y ETC tampoco es que sea una piedra ambulante. Es un gran tanque y es uno de los más baneados en ciertas lillas, pero no así... Pero por lo que hace. O sea, ETC es el tanque más baneado en toda Corea. La liga coreana es el personaje más baneado. Es ultra playmaker. Y tiene una buena set de... Pero ojo, eh, se pega. Vamos a ver la primera acción. Ojo, la jaula. Menos mal que se estaba retirando. Si no ahí, Gilde igual cobra. ¡Venga, Jutrino! Rotación. Más rápida otra vez. No he hecho el nexo. Se quedan a hacer la segunda oleada. No, se quedan... ¿Van a rotar arriba? Ojo, Jastri. Ojo, Jastri. Se lo pillan, eh. Sí, 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 lo pillan, lo pillan, lo pillan. Vamos, de ahí no se escapa ni jarto vino. Está muy poco. Está muy poco. Se la hicieron. Sí, sí, sí. Pues, visto lo visto, métete en sus mercenarios. O vete... No, va. Gilde es muy de neutral. Gilde va a ir al neutral. No, va a ir al suyo. Al final, mira. Un poco arriba. A Máximal, Jastri siempre tiene ese fallo. Le falta un poco la visión. Sí, no. Pierde muchas veces la visión del este. Como está de solo y está acostumbrado a que normalmente las cosas estén entre las otras dos líneas. Vamos a ver. Si están todos arriba, ¿por qué no estáis haciendo ya mercenarios o algo? Es que aquí la ventaja que podía sacar, no echar el nexo abajo, estaba clara. Mercenarios a muerte. Porque Jastri ahora va a ser incapaz de defender eso de arriba. Sí, pero ojo, eh. Porque Banner puede la posar ahí y entra el PC. Y después le va a matar, eh. Va a salir, va a salir. No, no, no. Se escapa. No hay daño ahora mismo ahí. ¿Qué os parece el talento del 1 de Chul? ¿Qué se ha pillado? La armadura para sufrir un daño... Uh, de salud máxima. Pues... Yo qué sé. Con un Tychus... Es que si quieres hacer daño porcentual... Empieza con Kringris, tío. O sea, si se lo echa justo antes de que le entre el Pogo. Y se queda en medio de todos los enemigos. Y le pegan y tal. Y expira. Y los mata a todos. Pero claro, es que... Y si se lo echa y no sé qué. Es que son demasiadas condiciones... Es el tema. Para... Para sacarle valor. Realmente, lo más daño de Chul es la W pegando sin parar. Sí, como un loco. Y con el talento del 1 que... Que te deja pegar. Que te da guantes para pegar. Ojo, Yastri otra vez. Ojo, Yastri otra vez, chaval. Cazado de nuevo. Y robo de campamento. Y robo de... Bueno, bueno, espérate. Joder, porque es que el de Vars se acerca. Esa es buenísima. Los pilla por detrás, madre mía. Se mete naval. Se ha quedado naval solo. Focus Diablo. Ese dragón. Dragón. Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. Ahí, Elder que falló. Se ha quedado Mabry muy adelantado. Nada. Al final, recuperan. Sí, pero le están sacando a dragón. Sí. Es momento de objetivo. Sí. Forzar un dragón ahora es... Coge posiciones atentadas como ha cogido Cavaliers. Y ahora es muy jodido entrar. Lo han intentado ir a arrasar, va a ir a cooldown, pero no. El problema es el campamento de top que va a tener el Notch en el Nexo. Igual puede tirar alguna cosa, ¿no? Sí, bueno, casi le tiran al de Notch en el Nexo Cavaliers con ese campamento. Y ahora este el único que hará será despushear. La cosa es, podrán entrar... A ver, están sacando... Bastante rendimiento de los objetivos. Aunque ahora ya sea última. Claro, es que una vez entre Vuldan al lanzar lo suyo... Claro, es que Vuldan aquí tiene mucha fuerza, ¿no? Me están faltando bomba viva ahí de Gaeta, ¿eh? Todavía no he visto ninguna. Es que no se está mojando nada. No quiere mojarse. Me está... Ahora viste la primera. Pero ahora, claro, lo separan. Se queda nada. Sale con la Q. El arrasar. Los dos taques muy tocados. Hilde va a caer. Y el arrasa sin mana y sin cura. No hay dragón y no puede sacar objetivos. Una pena. A ver, Tonki se la puede jugar un poco, ¿eh? Intentar tirar fogonazos ahí dentro. Todavía tiene mana. Los estaba buscando... Los estaba buscando principalmente en héroes enemigos. Con lo cual es complicado. No, pero me refiero a... Diablo y Diablo se separa de los minions. Me refería al final, a intentar... Como no estaban demasiado desigualados en el tema de calaveras. Pero al final, con la retirada ya no te la juegas. Uf, Arkano el primero, ¿eh? Ojito que puede hacer mucha pupa. Un discoteca. Bueno, el down, el down, el down. Uf. Madre mía. Salir de ese barrido. Vale, el barrido que va a hacer el horror ahí, ¿eh? Lo que pasa es que... Sí, pero se ve que les gusta, ¿eh? Sí, sí, se ha quedado ahí, dame más. Lo bueno, entre comillas, es que Cavaliers no ha metido... A ver, lo bueno para Nochen en eso me refiero. Es que Cavaliers no ha metido nada de presión en las puertas mientras estaba dentro del castigador, ¿eh? No, porque se fueron hacia el campamento. Por eso te digo. Que yo creo que ahí el momento era... Pero las puertas las han tirado igual. Y han dejado un pución importante. Pero que creo que podían haber tirado puertas rápido. Y... Uy, Isma. Y haber incluso pegado al fuerte. Vamos a ver, Gilder. Sale ahí con el arrasar. Uy, ese dormir. Y ese dormir si llega a Dart. Sana, tío. Es que sana. Es que está tan vendido el pobre. Muy bien el movimiento de Banner para dañar de todo. Para cubrir de... Que se estaba aguantando ahí. Y Varian que se mueva al mid a limpiar un poco eso. Y me imagino que intentarán pegar esos campamentos, ¿no? Creo que... No le va a dar tiempo a limpiar esos campamentos. Va a entrar el Gilder. Entra Naval, meter el golpe. Bueno, la arrasara que también es bueno. Vamos a ver el daño. Uf, ese fogonazo. Tycho se ha activado la pasiva, ¿eh? O hacen focus Tycho o se lleva por delante Gilder. Se ha quedado solo. Pues... Pueden hacer sangre ahora, ¿eh? Bueno, nada. Que le ha levantado la vida a Klein. Que bueno es sanando Klein, ¿eh? Sí. Es muy bueno. Las dos partidas que lleva me están gustando como... Y lo anda bastante. Como la lleva jugada, ¿eh? Bueno, así el nivel de tiempo va a tener antes Cavaliers. Antes lo que tenía Cavaliers. Dice la Golín Ori que se va a abrir luego directo. O va a entrenar. No creo, sigo concho, tío. Además mañana madrugo. Lo veré mañana. Pero hay concepto, no hay concepto. ¿Y esa kill que me la he perdido? Pues... La canta de sacar a kill de... Coño, coño. Escucha, lo de Alestraza AW... ¿Cómo? Pero a nivel 7... La movida esta, ¿qué? El 4, el 4. Exxonar 4. Es desgraciado. Ya, no debería ser W con Gundam y un A. Es una vez más W... Es para acordar más. Pero por lo menos si vas... Es speed. Ya, pero speed... Escucha, el speed... Bueno, y... El speed en las discotecas, los sábados. ¿Este es el level 7? ¡Hostión! No lo había visto, no. Ese... Ese duele bastante, eh. Ojo, ojo, ojo. Varian, le tienen ahí entre... Uy, como... Cuatro personas. Está ya estrés solo. Madre mía, ya estrés lo pillan siempre. Madre mía, ese fénix que bien ha caído ahora. Klen tocadísimo. El pogo, que es bueno. Dios, te inida el daño. Ahora la bomba viva. Difunde la palabra. Uf, que buen... Que buen apocalipsis para intentar separar, eh. El taladro que cae. De dormidos. Vamos al Mati. Ahora, fogonazo. Va a Karmati. Se lo llevan por delante. Y nabal que se escapa, pues nada. Pidiéndola ahora. Lo que pasa es que, fíjate los mercenarios ahora. Metiendo un poquito de presión arriba con catapulta. Vamos a ver, eh. Esa teamfight hubiera durado 3 segundos menos con otro talento. ¿Con otro talento de? ¿Que se te ha cortado? DTC. DTC. Ah, sí. Me hubiera dado lo mismo, ¿verdad? Bueno, no lo podía decirme tú. No, me pegas más, ¿sabes? No, no puedes pegar más. Me he pegado más las fechas. Creo que ahí Banner se precipita muchas veces al tirar la prisión de hueso. Se debería de espadar un poquito a ver si puede pillar un objetivo un poquito más squishy. Pero si es que el problema de la prisión de hueso es que es para que le caiga una busteada. Ah, por eso te digo. No hay un Dany y un Tycoon que no hacen bust. La prisión de hueso la tiene que tirar a cooldown y rezar para que él casualmente se hambustead. Bueno, van a esperar a que llegue Tonki. No, no pueden esperar. Si te hagan a Tonki no lo sacan. Por eso te digo. Es que si no esperan, objetivo para Cavaliers, ¿eh? Uh. Dragón. Vamos a ver ahora. Vanes que ha tirado un buen ulti. Daño para Isma. Daño para Elder. Se llevan por delante a Zul. Ese circulo de sanación que no es demasiado bueno. Yastry tocadísimo. Va a caer. Uh. La sanación de Alistraxa, hermano. Fenix. Zoneo. Ullam. Uh. Ojito ese castigador que puede ser un horror. Bueno, bueno. Sacando aquí esa muerte. Castigador Simbalue. Hombre, a ver Simbalue. A ver, dentro de lo que cabe. ¿Qué presión va a poder hacer con ese castigador? Pues la misma que han hecho antes estando todos vivos. Cero. Pero bueno, por lo menos antes pueden sacar unos mercenarios, un algo, ¿sabes? Ahora también. Mercenarios en forma. De hecho, míralo. Pues porque... De todas maneras, el fallo del equipo azul ha sido que estaban matando bichos diablo. Y los demás estaban corriendo como gallinas. Por dentro del objetivo. Sí, no tenían tanque. Estaba diablo pegando básicos a los minions. Claro, pero es porque llega la build de básicos o pita, que no tiene ni puta idea, tío. Se ha hecho el objetivo, eh. El diablo. Ojo. Uh, ese apocalipsis que es bueno, eh. Ese apocalipsis es bueno. Madre mía, el horror. Bomba viva. Difunde la palabra, man. Es que cae... O el horrorizar de Gulda, que también es buenísimo. El campamento que va a ser para... Cabalías al final. Madre mía. No, no puedo ver. Se matan solos con las bombas, tío. Es que se han metido, tío, a pisar el... Es que se han metido a destiempo, tío. No, y por intentar salvar el campamento. Ya, pero es que el Fierro lo han tirado a un momento y han tardado como un segundo y medio a entrar en el... O sea, solo te tendría que traer una persona y salir. Porque han sufrido el síndrome de Kael'ta. Ven la bomba viva, huyen, pero luego dicen, bueno, aunque me explote, entro otra vez. Con lo cual, entre los que se van y vuelven, les explota la bomba viva y no hacen nada. De todas maneras, ahí en esos casos, lo menos importante es llevarte al campamento. Sí, yo creo que al campamento y han muerto precisamente por intentar sacar el campamento. Ha sido un error. Lo más importante es pasarse a la bomba viva en ese caso. Difundir la palabra de Kael'ta, si lo estoy diciendo. Ayer le pasó a la ocea con tropita, eh. Lo mismo. Por sacarse un campamento, si tienes una limpieza. Bueno, es que ayer lo de Oplita, la partida de Mediv, Torres. Es que te renta más. Ah, no, fue aquí en santuario. O sea, era una aquí, echarte patas y limpiar el campamento, que no. Sí, sí, es que si te sacas la aquí y ellos sacan el campamento, es rentable para ti. Es worth. Yo no sé inglés, tío, es rentable. Escúchame, Oplita, tu declaración es después de la jugada a Dex y con Mediv, Valle, ¿el santuario o qué? No, no hago declaraciones. No hago declaraciones. Sobre cosas tan violenta. Dos rombos, ¿no? Ay, Dios mío. Nos quedamos muy locos. Otra vez, otra vez, la jugada del campamento, agresivo ahí. Este ya lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, esto me suena, déjà vu. Se la acaba llevando Nelsen en Exo. Y fuerza dragón. Sí. Y fuerza dragón. Mira, haciéndoles una trampa, pues... Está haciendo el baile. El baile es en Swell. Los de Cavaliers no tendrían que ir ahí. Van a sacar el push. No, pero no está mal. Va a speed, ¿eh? Pues, al final ni Mercenario y... Ni na. Ni na. Y abajo es el scan. Ni en nivel 10. Ahora sí. Y si empiezan ese camp, pues igual. Pues mira, podría apretar un poco más. Y eso se cae. También se cae. De bueno. No quería apretar, pero si llevaban los dos fuertes, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho... Han... Se han monobrigado muy bien a moverse Cavaliers a Nelsen en Exo, ¿eh? Bueno, también nosotros tenemos más visión que ellos, ¿no? Será que... Vamos a ver ahora. Ahora sí limpian los campamentos. Uf, sale el castillador. Bueno, el evento. Y, ojito, nivel 16, ¿eh? Ahí el chul... Ese campamento no sirve. No, pero me he caído. Era preferible tirar abajo. Y sin 16, yo hubiera limpiado abajo. Vamos a ver. El Fenix, dragón. Se tienen que retirar ahora acá el taladro. 26. Este tiene... Uf, qué buen apocalipsis. Lo que pasa que no va a ser suficiente. Creo que... Uy, se tira bien Hitler por Tychus. Tychus haciendo daño. El Pogo que no pilla a nadie. Naval muy tocado. El Ferry ahora de cooldown. Un poco tarde, creo. Y van a cazar a Tychus. Uf, es que claro, nivel 16 contra nivel 15. Parece a mí, o han intentado... O han esperado para entrar hasta que tirase el otro a la dragona. En plan de ahora. Ahora que están débiles. Ha sido, ahora que es grande, le doy con la apocalipsis. La hitbox, tío. Por eso no tenéis ni puta idea. Igual es una estrategia. Poca broma. Estrategia es. Lo iban a sacar igual. O sea que... Podrían haber tirado abajo. Vamos a ver ese castigador. Nada más llevándose bomba viva. Ahora está pegando mucho daño Toki con la bomba viva que al principio. Está jugando más agresivo. Igual tiene algo que ver. Estaba dentro del 13. Sí, sí, eso. Pero que también está más agresivo. Son mercenarios. Ojo, eh. Ya habla de una build un poco mixta, ¿no? No, un poco no. Muy mixta. Muy mixta. Se ha veado mixta. Con X de mixta. Vamos a ver el movimiento porque yo creo que ahora lo que habría que buscar... Uy, 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 esa posición. Uy, 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 esa posición. Mabrik no lo ha visto. Mabrik no lo ha visto. No. Se ha... Bueno, bueno. Porque no ha querido, eh. El tercer. Van nivel y medio por debajo. Pero el mapa lo tienen con chulo. Sí, sí. Están haciendo la de Ragnaros de antes, pero al revés. Lo que pasa es que vamos a ver el 20, que puede ser clave. Claro, es que o la lían antes del 20 o a ver. Claro. Es que al 20 te sacan un evento y te meten hasta la cocina ya. Mira, Gilder. La busca. Uy, no han pillado a Naval también de Miracle. Vamos a la retirada ahora. Naval. Lo pilla con el arrasar. Puede dormir ahora. La apocalipsis para hacer disengage. El taladroo se ha quedado Gilder solo va a morir, eh. Va a explotar Gilder ahí, eh. Y a ver si explota, chaval. Por poco, eh. Es que no sé por qué la ha buscado en el Nexon. No era el momento para ellos. Que se han separado mucho, eh. Pero han ido como a buscar la teamfight, porque realmente ellos tenían que esperar al 20. Sí, era innecesario, desde luego. No, no, no. Bien, te vas a hacer shock, rotas un poquito. Si están metiéndote presión en las tres líneas, solo tienes que esperar a los minions llegar. Ahora, pues, han pillado casi casi el nivel. O sea, están uno menos con lo que... Ahora es el momento de que había peleado por ese... Sí, ahora es momento de meterse en los mercenarios, que es el único campamento que hay vivo. Zul metiendo presión abajo, y ahora van todos... Míralo. A ver si es el campamento bueno, eh. En este campamento ha sido histórico. Sí, sí, este campamento es el meme de la partida. Ha pillado el Gravit, ya no sale nada. Ahí está cubriendo, Isma está por debajo. No está Gilder, no pueden entrar. Esperad y limpiad. Como si estuviera escuchando Gilder. Espérate que quieren meter presión en esta línea de arriba, eh. ¿Puede ser buena? No están los campamentos, eh. Zul, vamos, todos los campamentos son suyos. Esta es la de noche en el Nexo para entrar ahora. Sí, están tres. Están buscando 20. Sí. Triple eso, o sea, cada uno en una línea. Chul se saca el objetivo... Por eso te digo, que se lo saca... Se lo saca a Isi. Claro, ya está por la mitad, veis. Que lleva 20, loco. Que lleva 20, chaval, vaya metadera. Mira, ahí va Gilder. ¿Tienen Pogo? Tienen Pogo. Y además es bueno, es bueno, buenísimo. Madre mía, que buen apocalipsis también, eh. Que buen apocalipsis también. Vamos a ver, 30, 40. Sigue a Isu, eh. A pico y pala, a ver si saca 36. Creo que va a ser como la de antes. Madre mía, el daño ahora. Se ha quedado Gilder solo y se ha quedado nada en solo. Ahí está, ya trichando el uno para uno. Se lo llevan por delante, eh. Se lo llevan por delante, chaval. Y quedan cuatro. Tonki, Tonki. Oh, que buena el fogonazo. Madre mía. Han sacado, lo acaban de sacar. Cuid. Cuid ahí de insensatos. Tonki. Bueno, se ha ido el castigador. Afortunadamente. Pero espérate. Pues puede ser partida, eh. Cuidado. No, es difícil que sea partida, ¿no? No, pero es el 20 para Cavaliers y en estructura. Aquí ya... No es el elección. Ahora, no se ha entrado a Chul. Chul se ha metido el escudo. Y si se hubiera quedado al lado de Hildegard, en lugar de correr, lo hubiera matado, eh. Lo mataba, ¿no? De una, como que no está dentro de nivel uno. Sí, sí. El único momento, el momento que ha dicho, que ha dicho Tonki de primera. Casi en plan... Ojo, que si hace esto y tal... Se han dado todas las circunstancias. Y... ¿Y Shul que se va a llevar el fuerte de arriba? Casi seguro. Claro. Vale, pues entonces ya no le veo sentido a ese talento, ¿no? Oficialmente ya... Ya, 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 o sea, el momento ha llegado y no lo ha usado. Esa catapulta... Esa catapulta, Tonki. Bueno, pues al final no has olvidado mucho esto, pero... Bueno, están todos los fuertes tocados, eh. Míralo, se van a estampar abajo. No han limpiado God, tío. Se van a estampar abajo. Se tiran, se lo van a llevar. Se lo van a llevar. ¡Uff! La catapulta, la catapulta. ¡Míralo! ¡Dios! ¡Dios! Se ha quedado a 196. A 196 de vida. Bueno, por eso el primer minion que llegue. Ya ve. Tres básicos de anda. Eso casi es peor que que te lo tiren. Porque estás muy pendiente. Sí, y al final, ¿sabes qué? Es casi mejor darlo por muerto, limpiar la línea cuando toque y ya. Sí. Pues... Los especialistas pueden decidir partida, eh. Bueno, los ex especialistas. Ex, claro. Vamos a ver. Que está preparando a Cavalier la trama. Que la está preparando Naval. Puede ser buena esta, eh. Shul se va a despedir. Puede ser buena. Bueno, en el momento que me hacen un poquito la línea, ese fortero tienen tirado. Sí, pero si metes un poco de presión y tal, no sé. No, la presión la tienes con los mercenarios que se está haciendo su laura, eh. No, no tienen prisa tampoco. Claro. Ellos tienen fuertes. De hecho, eso lo ha caído de Cavaliers. Es que está siendo al revés que el anterior. Están en una posición fuerte, eh. Han sido todo el evento para Noche en el Nexo. Menos el último. No, no, miento. Han sacado dos, creo. Pero, chavales. Estáis dumbo, Roque. Mirad ese talento del 20 de 10. ¡Lol! Porque nadie me ha comentado. Sacándole Value al escudo. Como ni puta guardas, pero... Y te calles. Sacándole Value al escudo durante 3 segundos. Yo sé por qué es. Y es por el talento del 4 de Reino. Es el combo que no entenderéis. El combo. Por la misión... Hostia, tío. Madre mía. Que lleva la armadura de B y Mo. Que lleva la armadura de B y Mo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Que cuanta más vida tenga, más escudo le da de 3. Le pone un escudo. Combo, combo. Estaba topensado para nivel... Se hubieran cogido Variantown, cabrón. Estaba topensado para que a nivel 20 hicieran el combo, ¿no? No, ya, Tri, no te va... Mira, se cae el fuerte, ya. Ya se cae la línea de bot. Harry, no entiendo si ya está. Ya sí que se cae esa línea de bot. Lo va a pillar, ¿eh? Bueno, taladro. Ese Maverick no será el de las motos, ¿no? Maverick viñales. Sí, no, es el de las armas. Bueno, aquí está la partida, ¿eh? Aquí está la partida. Paren las rotativas. Ay, 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 ay. Que llega Gilder, entra Naval, que quiere transportar ahora. Vale tuve un 20 de TC, ¿eh? Castearme eso, ¿eh? Eso puede ser el game. A que ganar la partida por eso. Mira, como no muera por el escudo. Vamos a ver, el Hyperion, 17, 19, están ganando tiempo. No sé qué quieren hacer. ¿Qué están intentando hacer? Buscar las cosquillas. Uuuh, ¿quién ha dormido ahora? ¿Se tiene una forma más? ¡Qué bien, no han hecho! ¡Oh, my fucking God! ¡That's Pogo! ¡Oh, my God! ¡That's Pogo! ¿El escudo? ¿Dónde está el escudo? ¡Ahí está el escudo! Vamos, ahí, ese escudo bueno. Ha salido, ha salido ya. El escudo, el escudo bueno. Pues... De todas maneras, Cavaliers ha hecho lo que tenía que hacer. Y es esperar a que se les caiga el top y que lleguen catapultas por dos. Eh... Tychus ha caminado directo al Pogo y se ha puesto a bailar. Sí, ¿por qué? Se han ganado tiempo que se caiga el top, tío. ¡Todo lo que viene! ¡Esto! ¡Naval acaba de salvar a Hilde! Conseguir un tier de arriba a cambio de perder el game. ¡Cabó! Ni el que no sepa, no tiene ni puta idea. A ver, han entrado a tiempo, eh. Lo que pasa es que han tenido malas personas. Han entrado, pero sí, maldísimo. No, todavía lo pueden. No, todavía lo pueden. ¡Qué lupio! ¡Hustia, por dos, dos, dos! ¡Cuatro con castigador! ¡Esto es indefendible! Esto es indefendible, chavales. ¡Esto es indefendible, chavales! ¡Esto es indefendible, diablo! ¿Cómo defiende? ¡Ponente el BG ya! Bien, chicos, segunda partida, segunda victoria. Primera victoria oficial realmente de la Liga Jotsea, porque habéis visto dos jornadas en las que perdimos. Esta pues ya es una victoria, así que a ver si conseguimos mantener esta racha y empezamos a escalar posiciones en la Liga. Y bueno, acabamos ahí en la parte media-alta, que sería nuestro objetivo real esta temporada. Estar de la mitad de la tabla para arriba, ya que la última temporada quedamos de la mitad para abajo. A ver si seguimos escalando. Bueno, mañana para los que veis ProCycling Manager tendremos directo de ProCycling Manager por la noche, así que os invito a que lo vengáis, a los que vayáis a verlo. Y nada, agradecer como siempre el apoyo que le dais a la serie y al canal y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Soy buenos! ¡Y adiós!